Y la sopa se vino a Hard Rock Café Caracas a ver la final de la UEFA Champions League Acompañado de nuestros amigos de Pepsi en la raya a ver este juego espectacular No me viene así, lo que pasa es que en todo gran evento deportivo siempre hay muchas estrellas Acompáñenos a ver a quienes nos encontramos Estamos muy felices de contar con ustedes en este evento como patrocinantes Hoy transmitiremos la final de la Champions y es el primero de muchos que vamos a tener aquí en Hard Rock Café Estamos trabajando como siempre, gracias a Dios, tocando mucho Y bueno, pensando ya en lo que viene, un disco nuevo totalmente inédito Vamos a estar fuera del país a mediados y a finales de año Y haciendo música para ustedes, que ustedes son los que nos obligan a trabajar Estoy disfrutando muchísimo esta alianza, por supuesto con mi familia de Pepsi Estoy realmente contenta, un año más con ellos como siempre Y bueno, disfrutando de una tarde entre amigos, deporte, buena vibra Y comida deliciosa, que más podemos pedir Mira, esto es como un espacio para encontrarse, para pasarla bien Y darse cuenta que somos muchos los que quedamos aquí tratando de hacer una Venezuela mejor Que a veces si te descuidas empiezas a darte cuenta y que siento que me estoy quedando solo Y no, no, somos muchos los que estamos aquí trabajando Sabes que me encanta pasar un fin de semana diferente Yo siento que estos tipos de planes pues hace falta en nuestra ciudad Y que además sea con marcas tan cool como Harrock, como Pepsi Todo lo que han hecho esta tarde ha sido maravilloso Y yo creo que la gente también le da ambiente, un super ambiente a lo que estamos viviendo hoy De verdad que le ha pasado divino Ay bueno, ahí va, yo no sé, yo he hecho el blanco o el rojo Yo no es que soy mucho de fútbol Porque el que gane No, yo veo el que tenga los jugadores más bellos, en eso me fijo yo Increíble, además que hace muchísima falta Pepsi nunca nos deja mal y siempre está pendiente del talento venezolano Y nos invita a participar en estos eventos maravillosos Que hace muchísima falta, como lo dije anteriormente Así que bueno, gracias y super agradecida con Pepsi por la invitación